A ver si hay un... No se me feria a la camara, que raro. Se me ataca, tío. Venga. ¡Ay! Claro. Es que no lo tienes que saltar. Porca. ¿No querías saltar el balón? Que se nos pasa el tiempo. ¡Arriba! ¡Arriba! Porca no han nacido. ¡Venga! Se ha desconcentrado el beijo, ¿eh? Sí. ¿Se me ha metido? ¡Venga! ¡Ay, qué pena! ¡Venga! 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 ¡Entra! ¡Que va a entrar! ¡Venga! ¡Uy! ¡Venga! 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 ¡Arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, Moreno! ¡Venga, eh! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Arriba! ¡Ahí, ahí! ¡No, no, no! ¡Cuidá con los pases! ¡Ahí, muy bien, Ike! ¡Venga, arriba! ¡Venga, seguimos! ¡Venga, Moreno! No dejéis espacio, pegaros, defensa, defensa, bien, venga, falta, 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 falta. ¡Venga, Valdes, venga! ¡Para abajo, eh! ¡Para abajo! ¡Venga, Valdes! ¡Cuidado! ¡Hay que tirar, eh? ¡Tira! Muy buena, gente. ¡Va, a избjarte! ¡Va, aml, a mí. ¡Va! ¡Defendemos, eh! ¡Defendemos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh, vaya falta! ¡Vamos, Inkel, vamos! Estamos un poco acelerados, ¿no? ¡Cámbiate el papel, chaval, que está lleno de sangre, hijo! Este pobre está lleno de sangre, que se cambie el papel en todo momento. O sea, me da pena. ¡Venga! ¡Va a cortar, eh! ¡Va a cortar, eh! ¡Venga ese rebote, chicos! ¡Va! ¡Manuel! ¡Atentos! ¡Gracias!